Pero para las mujeres también hay, y Zona Rosa se encargó de buscar a las divas del valle para que nos contara de las tendencias en trenzas que se ha convertido en toda una moda. Cansada de la rutina de la plancha y secadora, la mujer moderna busca un estilo cómodo pero donde no pierda ese toque femenino y la elegancia. Las trenzas son esa nueva alternativa cuando de ir a la sala de belleza se trata. Bueno, las trenzas son una tendencia ahora porque ya a las mujeres no les gusta verse solo con el cabello liso, sino que también quieren verse diferente y es algo innovador que pueden usar todas las mujeres. La palabra cambio siempre está en el vocabulario de las mujeres y las trenzas cumplen todas las expectativas de las chicas puesto que se adaptan a cualquier look. Las trenzas se pueden usar para cualquier tipo de evento o celebración, desde las más básicas hasta las más complejas. Bueno, todas las mujeres pueden usar trenzas, desde las niñas de la casa hasta la de mayor edad. Las trenzas son la transformación de la cabellera, que le da vida y color sin necesidad de someterlo a despigmentaciones. Los tipos de trenzas que más se utilizan son los que son en recogido o trenzas decoradas con hilos, accesorios, abrazaderas y esas cosas. Incluso los hombres optan por esta tendencia implementando el canecalón. Si usted quiere tener unas buenas trenzas, sus nuevas mejores amigas se llaman laca y gel, que se encargarán de darle ese toque de fijación a su cabello. Un poco doloroso porque hay que apretar bien para que queden firmes y duren, pero quedan muy bonitas. ¿Qué tanto se quejan al hacerlas? No mucho, muy poco, se quejan muy poco. Pero como dice el dicho, el que quiere marrones aguanta tirones. Y por qué no, si se trata de lucir bien, la primera impresión es la que siempre vale. Invito a todas esas mujeres a que luzcan un estilo propio, se vean diferentes, frescas y cómodas y a salir de la rutina con unas hermosas trenzas. Ya saben, si usted quiere ser la reina de la noche y robarse todas las miradas, su primera opción siempre deben ser unas buenas trenzas.